Buenas noches, ¿alguien consumo de alcohol todavía? ¿Todo bien? Adelante. Buenas noches, ¿alguien consumo de alcohol todavía? ¿Todo bien? Adelante, que la ve bien. La importancia del programa es que ha salvado vidas y un porcentaje aproximadamente entre 20 y 30 de la disminución en accidentes que están relacionados con el consumo de alcohol. Hay un protocolo muy estructurado por parte de la Secretaría para llevarlo a cabo desde la puesta del punto como pueden ver aquí. Empiezan a ver la cara del lado del conductor, ver algunas señales que puedan darle a ella el diagnóstico de que es gente que viene con tomada, el aliento alcohólico también se acercan un poco a ellos. Y si detectan algún síntoma de que la gente huelen, si huele alcohol, si ven los ojos vidriosos, algún síntoma que puede haber tomado, le pide que se bajen a hacerse la prueba. El oficial le realiza la prueba a través del alcoholímetro o etilómetro. Le muestro la pipeta, está cerrada. Vamos a destapar. Lo que tiene que hacer aquí es llenar sus pulmones de aire y sopla fuerte de 5 a 7 segundos como si ofrar un globo. Le muestro el aparato, no hay ningún resultado de alcohol. Llenle por favor sus pulmones de aire y sople fuerte por favor. Eso es todo. Vamos a aceptar su resultado. Hasta que sea en el timbre va a ser el destituado del examen. Recuerde que el límite es punto 40, rebasando el punto 40 se convierte en un infractor al reglamento de tránsito. Ya lo está rebasando. En cuanto rebasan el punto 40, se le realiza una valoración física, sobre todo de integridad física, de no lesiones, no heridas. Mejor lo retenemos aquí, lo mandamos al Torito para guardarlo, que se le pase la gesta de alcohol y después se vaya a su casa. Y que no, adelante puede tener un accidente donde puede tener un daño o incluso a un tercero que también ha pasado. Si viene acompañado de alguna persona que tenga su licencia para conducir vigente, que no haya ingerido alcohol, entonces se le podrá asignar el vehículo. Se han hecho más de 6.348.000 entrevistas, más de 1.466.000 pruebas y ha habido más de 183.000 positivos. Quiere decir que han sido 183.000 que hemos remitido al Torito. Es un programa que la ciudadanía respeta, es el número uno de la SSP de la Ciudad de México y que ellos mismos, la ciudadanía, no permitiría que se quitaran. Bueno, muy positivo el programa de Conduce Sin Alcohol, ya que está evitando muchos accidentes y que realmente las familias sigan completas. Pues creo que está bien que la gente se cuide, más que nada que entienda que es por ellos y que conduzcan responsablemente.